Hola a todas, bienvenidas de nuevo a mi canal, soy Sara Sin H, por si todavía no me conocéis y os comento cositas Os tengo que enseñar cositas del corte inglés, así que voy por lo que seguramente os puede gustar más que es el maquillaje Así que vamos a ir Necesitaba un corrector y me fui directamente a L'Oreal porque la publicidad del infalible como que me llamaba la atención Pero resulta que es mega super mate Y a mi las cosas mega super mate pues me resecan mogollón la piel Y a la que me lo pongo, nada, dos minutos y me empiezan a ver todo lleno de pielecitas y horrible, pues no, sabéis Bueno, me ha tenido una chica fantástica, me ha tenido una chica de las que dices Volveré a ir y volveré a ir a este stand del corte inglés de Plaza Cataluña, tengo que decir Solamente por la atención que me hizo, vamos, de 10 Y además, aparte de atenderme muy bien, no me vendió ninguna moto Quiero decir que la chica pues me aconsejó super bien y de hecho las dos cosas que me llevé fui porque le pregunté yo Y os comento, necesitaba el corrector, así que me aconsejó este que es el Perfect Match Y la tonalidad es la 1N, yo os lo leo por aquí porque es la More Morim Y este me queda super bien, tengo que decir que es hidratante, dentro de hidratante, más o menos tampoco es que sea muy hidratante Pero sí que me hidrata la zona Es bastante cubriente y la verdad es que se extiende super bien y es super fácil de aplicar Estoy muy contenta con este corrector, la verdad El precio no me acuerdo muy bien, creo que rondaba los 14 euros, 13-14 euros más o menos Y luego la super compra que hice es que me encanta, o sea, me encanta, me encanta, me encanta La super compra seguramente que muchos ya lo conocéis, vale Y es este pack, oye, este set que es para las cejas Vienen estas dos cositas, viene lo que es el tinte para las cejas, vale Y lo que es la brochita Aquí pone que es un gel para las cejas y que tarda solamente 90 segundos, digamos, en asentarse Este color es el que me aconsejó la chica y la verdad es que dio en el clavo porque yo soy muy morena Y los colores que habían eran pues marrón oscuro pero se seguía viendo que era marrón Y este es el tono gris, 105 brunete Y la verdad es que me va super bien porque es que realmente es como si fuese mi color La chica me dijo como aplicarlo, bueno, la dependiente, la maquilladora de L'Oreal, vale Y como es, pues te pones aquí un poquito y luego con la brochita pues vas quitando Y con muy poquita cantidad porque siempre es mejor poner poquita cantidad A que si pones muchísima pues eso se seca y queda ahí un manchurrón, vale Con la puntita de la brocha vamos a ir aplicando Yo os lo explico a mí como me lo han explicado porque tampoco tenía mucha idea, la verdad Así que me lo voy poniendo con la puntita de la brocha y luego con lo que es el aplicador este para las cejas Pues me lo voy peinando para también quitar un poquito de restos Y estoy super contenta, o sea ha sido una super mega compra O sea, super contenta Así que estas han sido las dos compritas que he hecho de maquillaje solamente Y también he hecho copritas pero en este caso ha sido de papelería Lo primero de todo pues me he comprado este pilot en azul pitufo Yo utilizo muchos los pilots estos que son los V5 Este es en azul, sí, pitufo clarito, vamos a llamarlo así No es el azul normal de siempre Yo utilizo pues el lila, el rosa, también el verde que es el clásico ¿Vale? Pero los tonos así más pastel Y los utilizo siempre Y el azul justamente se me había acabado Sí que es verdad que el precio, os lo voy a decir Es mucho más caro en el corte inglés que en el abacus También os lo digo, pero bueno Luego otra cosa que utilizo muchísimo Debe ser que no estoy atenta porque me equivoco mucho ¿Vale? Sí, necesitaba el Tipex Así que había esta oferta con tres Tipex Y como lo utilizo bastante pues me he cogido la oferta de los tres Tipex Bueno yo estoy diciendo Tipex pero supongo que me habéis entendido Tipex es la marca Tipex y son el corrector, no sé cómo llamarlo Mini roller, roller corrector de la marca Pritt De toda la vida del pegamento del cole Luego sí que me cogí una cosita que es esta libreta súper mona No me digáis que no es mona Que es de Mr. Wonderful ¿Vale? Es esta libreta que además pone Stay Magical Y tiene los osos panda con un cuernecito Pero lo que me gusta también mucho es que la tapa es así transparente Y la segunda tapa Mirad cómo es porque es como en glitter Es una pasada Tanto por delante como por detrás Por detrás hace el mismo efecto Transparente y glitter Y luego otra cosita que tiene esta libreta Es que en la parte de atrás ¿Vale? Tiene para meter cosas Tanto por la parte de atrás como por la parte de delante Y os digo cómo es la libreta No es ni a cuadros, ni a rayas Sino es con puntitos Bueno, a mí me va bien Me va súper bien Ya os lo digo Esto lo compré Todo esto lo compré el jueves Porque el viernes tenía un cumpleaños Y también en el corte inglés compré una taza Si encuentro os dejaré la foto de la taza que compré para mi amiga ¿Vale? Y entonces también por supuesto una taza de Mr. Wonderful Que soy mega fan desde hace mil mil años Esta es la libreta La libreta sí que os puedo decir el precio Está aquí marcado Catorce con noventa y cinco Y luego más cositas que esto me hace muchísima falta Que son los sobrecitos Y diréis Sara No has ido a un bazar Donde los sobrecitos son más económicos No os creáis Valen un euro y pico Y vienen tres Pero no, no he ido allí Los he comprado en el corte inglés Porque estaba allí ¿Vale? Pues he comprado de varios colores Y os los enseño Pero bueno, varios colores Pues en azul, en rosa, en turquesita En verde y en una especie de naranja Porque a mí esto me va súper bien Porque aquí arriba pues pongo Médico, dentista, facturas, ¿sabéis? Y esas cosas Para tenerlo todo súper organizado Prefiero estos sobrecitos Que pues esto me va muy bien para organizar todo Por cierto, que se me olvidaba Y es que la chica de corte inglés Me hizo este regalito Por favor, qué mono ¿Qué es esto? Pues es para ponerlo Es como si fuese el anillito Este que es para ponerlo detrás del móvil Lo que pasa es que tengo que comprar Una carcasita así más Pues que no me guste tanto Digamos, para poderlo pegar O sea, se pega detrás del móvil Esto se abre Esto va pegado detrás del móvil Y entonces si estás hablando Pues tú coges el móvil Por aquí Por la parte de atrás del móvil Que pone Rouge Signature L'Oreal Paris La verdad es que es bastante mono Tengo que decir No está mal Yo tengo uno de Pikachu Tengo uno de Pikachu Que me trajo mi hermana de De Japón De China No me acuerdo Bueno, o de Me parece que no, mentira Bueno, de Shanghai Me lo trajo de Shanghai Y me parece que me voy a buscar Una carcasita Bien mona Bueno, bien mona Así rollo amarilla O naranjita O otro color Y le voy a poner El Pikachu Detrás Y ese sí que sí es un anillo Y me lo trajo Por cierto, tengo que decir Como que hace más de un año Por lo menos Pero bueno Esto es un detalle Que tuvo la chica La verdad Y me encantó De hecho, creo que Volveré a L'Oreal Para comprarme los polvos Más cositas Continúo Porque Me he comprado un móvil Sí Me he comprado un móvil Porque Porque me hacía falta O sea Es que no Mi móvil ya estaba En las últimas Así que Me he comprado El A7 No me lo he comprado En el corte inglés Me lo he comprado En el Yo no soy tonto En el Media Mark ¿Vale? Y tenía muy buen precio Estaba en color azul Y en color negro Eran los dos iguales ¿Y qué pasaba? Pues el que El que estaba en color negro Era más barato Y digo Me llevo el de color negro O sea A mí que me da igual Si le voy a poner una carcasa detrás Que el teléfono sea azul, rojo, verde o amarillo Me da igual Así que me he cogido el negro Que era más baratito Y aquí Bueno Estáis viendo el tendedor Sí Porque tengo aquí el tendedor ¿Vale? En la habitación Me he comprado esta carcasa Súper, súper económica De color lila Y necesitaba meterle una Porque me gusta tenerlo pues protegidito El teléfono Me ha pasado una cosita Que os lo explico brevemente El teléfono lo compré el jueves He cogido un A7 O un Samsung Sí Hola Apple ¿Qué tal? Después de tantos años juntos Ahora me he pasado a Samsung Espero que no se enfade conmigo Porque es que lo tenía todo de Apple Pero bueno Creo que he hecho una buenísima compra Pero buenísima, buenísima Pero os tengo que contar El teléfono lo compré el jueves Y me empezó a dar como algún problemilla Y es que se me apagaba ¡Bum! Y se volvía a reiniciar Así que me he esperado hasta ayer Precisamente Ayer era miércoles Y ayer lo fui a cambiar a MediaMark Que es donde lo compré ¿Vale? Y me lo cambiaron efectivamente Porque el teléfono estaba Que estaba muy malito ¿Sabéis? Estaba ya en las últimas Pobrecito Y nada Súper bien Me la han cambiado Y todo perfecto Y ahora por lo que veo Oye Me va de coña Y bueno Le he comprado como veis Esta carcasita Para tenerlo protegidito Porque soy muy cuidadosa De hecho Raramente O sea Nunca se me ha caído el teléfono Y se me ha roto la pantalla Jamás Y lo que sí que tengo que poner Es lo que es el protector de pantalla Que ya lo he comprado Pero no es el Digamos El de Samsung Samsung Sino que es el genérico Bueno Para mí Es como enorme Porque lo cojo Y sí Lo manejo más o menos bien Pero la imagen Se ve tan bien Tan pulida Tan nítida Que no sé Además es una pantalla Bastante grande Y yo estoy súper contenta Porque vamos Lo veo todo Súper bien Tampoco es para jugar A jueguecitos Ni nada Sino simplemente Es para hacer Lo básico Que es música Instagram Facebook Youtube Whatsapp Y poco más O sea Un poco más Mucho Oye Pues si Alguna aplicación Pero jueguecitos No suelo jugar en el móvil No sé por qué Pero no A lo mejor Al Candy Crush Muy contenta Y creo que he hecho Una buenísima Buenísima compra Luego también Os enseño Una tontería Fui a Oisho Y me compré Unas cositas Íntimas Pero yo pensaba Que estaba marcado En lo que es En la caja Esto es lo que Os quería enseñar Vale Pensaba que los días De la semana Estaba marcado En la caja Pero no Está marcado En la braguita Me ha hecho mucha gracia Porque pone Tuesday Y pone You survive Monday O sea Pone esto Pero bueno Son normalitas De algodón Básicas Y bueno Una tontería Básica Útil Para todas nosotras Y la talla es una M Si os interesa Son muy monas Lo que pasa Que el precio Tricky tri Sabéis Vienen 7 Para cada día De la semana Y bueno Está bastante bien La verdad es que Es la primera vez Tengo que decir Que me compro esto En Oisho Porque yo Siempre he sido más De Woman's Secret Pero lo tenía más a mano Y entré Bueno chicos y chicas Hasta aquí Las compritas Últimas compritas Que he hecho Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os gusta El vídeo No olvidaros De ponerme Un me gusta Bien grande Y si todavía No os habéis Suscrito Y creéis Que este canal Os puede ser interesante Ya sabéis Que aquí debajo Está el botoncito Solamente decir Mil gracias A los nuevos Suscritos Y nosotros Nos vemos En el próximo vídeo Arrivederci No os habéis 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 No os habéis